Yo te miraba Con los ojos de un amigo más Yo no pensaba que el amor nos podría separar Pero ya no sé qué hacer Si tú quieres ser algo más que un amigo Si tú lo ves así No puedo seguir, no puedo vivir Convénsete Y yo no necesito tu amor Y yo no estás en mi corazón Y yo no quiero perder tu amistad Convénsete Y yo no necesito tu amor Y yo no estás en mi corazón Y yo no quiero perder tu amistad Cuando me llamas por las noches No quiero contestar Porque me has dicho tantas cosas Y no te aguanto más Pero ya no sé qué hacer Si tú quieres ser algo más que un amigo Si tú lo ves así No puedo seguir, no puedo vivir Convénsete Y yo no necesito tu amor Y yo no necesito tu amor Dile yo que yo no quiero perder tu amistad Convéncete Dile yo no necesito tu amor Dile yo no estás en mi corazón Dile yo que yo no quiero perder tu amistad Pero ya no sé qué hacer si tú quieres ser algo más que un amigo Si tú lo ves así no puedo seguir, no puedo vivir Convéncete Dile yo no necesito tu amor Dile yo no estás en mi corazón Dile yo que yo no quiero perder tu amistad Convéncete Dile yo no necesito tu amor Dile yo no estás en mi corazón Dile yo que yo no quiero perder tu amistad Dile yo no necesito tu amor Dile yo no necesito tu amor